Muy buenos días a todos chavales, aquí Gallegos comentando un nuevo vídeo y hoy de nuevo una semana más en el canal de GTE os traigo una MOAB super super especial Ya visteis que la semana pasada os trajimos otra MOAB en buscar y destruir, pero la MOAB que os trajimos la anterior semana era con escudos y tal Es una MOAB muy difícil, igualmente es muy muy difícil, pero sin punto de comparación con lo que es esta MOAB La MOAB que estáis viendo ahora, la verdad que no es la primera partida, ni mucho menos, sino que requiere jugar bastante tiempo Por lo que no dejéis en los comentarios, eso es muy fácil y tal, ya os puedo asegurar yo que no es nada fácil esta MOAB y hay que jugar muy táctico Bueno, como estáis viendo, estamos jugando en grupo, es decir, estábamos jugando aquí 6, bueno no, 6 no, miento, estábamos jugando 5 Más un Guiri que se había metido, porque no teníamos un grupo de 6, bueno esta partida es de Guilleco Pero bueno, yo no estaba y tal, y estaban unos amigos como Alex, Brian y tal, y bueno pues eran 5 y un Guiri pues se metió Era español y por más que le decían, oye no mates o aguarda no cojas la bomba, no la pongas, bueno él hacía lo que le daba la gana O sea, no se atendía a nadie, pero bueno, el caso es que esta MOAB, como os digo al principio del gameplay, es una MOAB muy muy complicada Que como os digo, eso cuesta muchísimo y bueno, si no jugáis en grupo creo que es prácticamente imposible porque no dan las rondas Es decir, nosotros en esta partida teníamos controlado todo, las rondas y todo, íbamos diciendo, bueno pues esta ronda la dejamos, esta ponemos la bomba y tal Así todo el rato, porque es que si no, era auténticamente imposible sacar la MOAB Aquí veis ya, que tenía especialista y eso y lo que aquí ahora mismo, bueno no me acuerdo exactamente porque tiene bastante tiempo la MOAB Pues lo que quería era que pusiera la bomba y tal, matar a todos y no desactivarla evidentemente Porque si la desactivas ya nos comería otra ronda y ya se acabaría, bueno quedaría otra pero no le daría tiempo a bajas Entonces, lo que hay que hacer es aguantar, agotar, perdón, el máximo número de rondas Y bueno, estar muy atento, porque si no, veis aquí, dejan que ponga la bomba y ya vaguilla aquí a Sacoa por ellos Como estáis viendo también, no se para en ningún momento, bueno en algún momento le vais a ver un poco parado evidentemente Pero, como veis, para ser una MOAB así de buscar y destruir, que la verdad que es muy muy difícil, como digo Pues no está prácticamente nada parado, aquí veis que se ha cargado 3, aquí en la parte de arriba Se ha cargado todo el equipo y pues evidentemente no desactiva Si estuvieran jugando con guiris, pues seguro que el guiri hubiera desactivado, no se hubiera dado cuenta Por más que le hubiéramos dicho, igual que el español este que estaba jugando Que no hacía ni puñetero caso, la verdad, o sea, él estaba en la partida Pero más que le decíamos, oye, no coloques la bomba, aguanta un poco a no matar Pues menos mal que le mataban bastante pronto a él Y gracias a eso, pues guille se puede sacar la MOAB Veis el especialista que fue una auténtica pasada y le ha dado asistencia Porque el guiri, bueno, era español, empezaba a matar y tal Pero bueno, aquí normalmente, luego en las rondas siguientes lo veréis Lo que va a hacer es tirar una aturdidora A este le escucha con los cascos, como siempre digo Importantísimo los cascos, es que ese le escuchó Luego también recuerdo que, bueno, según me estuvo contando Bueno, se estuvieron ayudando y tal A lo mejor le decía, oye, que está aquí este pavo y eso Por una zona determinada Entonces daba la vuelta y lo mataba Con un poco de ayuda, evidentemente Si no se juega en equipo Pero más que los compañeros Aquí Maniac le avisó de que venía uno Pero más que nada son los cascos, ¿no? Tú eres tú mismo el que tienes que estar escuchando todo el rato la partida Pero como veis, es que no para O sea, es decir, va por medio del mapa Veis por aquí arriba que va por todo el medio Por las escaleras No tiene ningún miedo Y eso que hay que hacer Porque si no, a lo mejor se acaba ya la ronda Y no le da tiempo a matar Entonces, pues es eso Aquí ya si hubiera ganado nuestra ronda Pues se hubiera acabado Entonces la verdad que joroba bastante Llevando tantas bajas Recuerdo que el día anterior a este También se hizo una MOAB Es decir, se hizo una MOAB en Buscar y Destruir Pero al guardarla en modo cine Por arte de magia Se fue la partida Ya espero que ese problema No le volvamos a tener con la nueva capturadora Como dije en mi canal Pero bueno, ya veis Una MOAB en Buscar y Destruir Pues la perdió y tal Y pues le fastidió bastante Evidentemente Una MOAB en Buscar y Destruir No sale todos los días Por lo tanto, lo que hizo Fue, digo, bueno Dijo, bueno, pues al día siguiente Me pongo con amigos a jugar y tal Y me la saco Y así fue Aquí quería venir este pavo Parece ser Pero aquí veis A este también le escucha Que venía por ahí pisoteando Y a este también Y ya como estáis viendo ahora mismo Ya van tres rondas ganadas Es decir, la siguiente Esta Hay que perderla sí o sí Porque si no No va a dar tiempo Es decir, hay que perder Otras dos más Para que dé tiempo Y como os decía antes Aquí, cegadora Para Como veis Con el informe Uy, con el informe Digo Con el reconocimiento Le toca las balas Y les puede matar Ahí ve a uno Y veis el guiri Y veis el guiri aquí Que él hacía lo que le daba la gana Lo que le daba la gana Perdón Como os había dicho antes Y aquí le matan Porque si no A lo mejor si el guiri Se mata A tres más Pues ya la moab Hubiera sido imposible Porque a uno más Que hubiera matado guillo Eso Ya verá sido imposible Veis aquí Cubriéndole uno Le avisan De que hay por aquí Uno que escucha Al otro con los cascos Y le mata Ya en la ronda siguiente Me parece que Le van a dar la moab Pero bueno Del gameplay Tampoco todo Mucho más que comentar Simplemente Bueno Vais a ver Que luego en las siguientes rondas Se está esperando un rato Para Para perder la ronda Y tal Luego se vuelve un poco loco Cuando le dan la moab Evidentemente Pero bueno Nada más Del gameplay No tengo que decir nada más Y bueno Os voy a comentar A ver Como os digo siempre Todas las semanas Dejadme en los comentarios A ver que Que moab queréis Con que arma Podéis pedir la que Prácticamente queráis A ver si Queréis con AK-47 Yo Me apetecía Traer una moab Con AK-47 Pero bueno Como Eso como queráis Ya lo dejáis En los comentarios Y el El comentario Más votado Pues será el que El que gane Y el que Traeremos la semana Siguiente En la moab Así que nada Este es un vídeo La verdad Bastante largo Y de la partida Como digo Tampoco tenéis que comentar Mucho Simplemente Había pensado En comentaros Algo de De los cascos Y tal Porque La verdad Que hay gente Que en mi canal Me ha estado preguntando Y tal De hecho Ayer Hice un vídeo En mi canal Si queréis pasaros Y tal Pues hablando Un poco Más detenidamente De De los cascos De la importancia Que tienen Y sobre todo Para este modo Buscar y destruir Creo que es Bueno No creo Es el modo En el que los cascos Cobran más importancia Creo que Que es que es imprescindible La gente que juega Buscar y destruir La mayoría Aquí En xbox En play La verdad Que menos Pero en xbox La gran mayoría Es decir Un 80% Juega con cascos Porque los pasos Y tal Es una auténtica Pasada No sé A mi La verdad Que me encanta Yo Tengo unos cascos Bastante sencillitos O sea No tengo Nada del otro mundo Pero Vienen muy bien Los cascos Como ya sabéis Para los pasos Y sobre todo El Informe de situación pro Aquí veis que lleva El especialista Y bueno Aquí ya la MOAB Momento MOAB Y la verdad Que viene muy bien Y no tengo que comentar Nada más De los cascos Si queréis escuchar Un poco Lo que opino Y tal De los cascos Simplemente Pasaros por mi canal Si os apetece Y tal Y si os gustan Los vídeos que hago Y eso Pues simplemente os suscribís Y nada Espero que Este vídeo Lo votéis Me gusta Favoritos Que la verdad Ayuda muchísimo A la comunidad De GT Y nada Como os digo Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos La semana siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!